Disfruta de partidas como esta y juega con nosotros en la plataforma morada. Links en la descripción. Ay mi madre, que fea partida, te lo juro, eh. Que fea partida. Esta partida me voy a desquitar todo el coraje acumulado de ver al Metagross esquivar gratis mi Unite. En esta partida les voy a... vaya, uff. Uff, uff. Voy a ir a defenestrar, eh. Voy a ir en modo diablo. En modo... uff, turbocogida mamalona, eh. Voy a ir en modo sexo. En modo sexo prendido. Así voy a ir. Venga, 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 venga. Uy, mis panas. Espero sean pre-made para que en fila me vengan a comer el espacio entre los huevos y el ano. Ese pequeño es la carretera del diablo. Así van a pasar y hacer la lengua. Así todos en línea recta. Me voy a desquitar lo que no está escrito, eh. En esta partida, ah. Mi madre, ya ves tú. Ya ves tú si no. En esta partida voy a... voy a... ah. A desahogarme, te lo juro. Vamos a ir con lo más roto que haya en el parche. Hay que llevar compo bien cerda también. Nos hace falta un buen healer. Nos hace falta... Ok, 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 ok. Echofino dice cuando sea nivel 5, el que esté en mi línea puede retirarse a apoyar. Retirarse a apoyar. Ya te entendí. Nos van a volver a meter la pija. Machamp, Delphox, Buswell y Gardevoir. Una Yonite de Gardevoir la esquivo. Pero una de Machamp y aparte una de Buswell encima de mí. Y luego una de Delphox. Ay, mi madre. Hay que matar lo más rápido posible. Y cerrar la partida lo más rápido posible, eh. Hay que intentar. Y Greninja tienes la... Obligación moral de despenestrar a... Ya sea a Delphox o a Gardevoir, el que te toque en tu línea. Voy a ir a ayudarte como nadie te ha ayudado, eh. Para que estompes y te lleves la prioridad en nivel. Simplemente no muera. Me hago la rotación lo más rápido posible. Voy para allá. Voy a ir primero abajo, eh. Aviso. Ya está el Buswell tocando las pelotas, eh. Se me hacía raro. Joder. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Buenísimo. Tranquilidad, tranquilidad. No se vayan a aventar. Puede venir su jungla y emparejar las cosas. Voy para abajo después de hacerme el Blue. Me vino muy bien esa asistencia. Quemé el Flash. Así que no voy con Flash en la jugada. De abajo. Pero voy con un Phantom Force que te cagas de sabroso. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Salió bien, salió bien. Farmear, farmear, farmear. 18 segundos para el que te cuento. Arriba. ¡Uy, arriba! Voy, 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 voy. Venir, 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 venir. ¡No! ¡Flashé! ¡Salió el verga Flash! Men, flasheé. Está en cooldown. Está en cooldown. ¿Por qué no flasheé? ¡No mames! Está en cooldown el Flash. No puedo mentir. Está en cooldown. Lo tiré. Le valió mierda al juego. ¡El Bushull me agarró de todas formas! ¡Wow! ¿Cómo? Es que cuando juegas tilteado es otro universo, ¿eh? Es otra partida totalmente diferente. ¿Por qué putas me pudo agarrar? Está en cooldown el Flash. Lo tiré. No me lo inventé. ¿Por qué me agarró? Porque le salió de los huevos al juego. ¡Qué increíble, eh! Maravilloso. ¿Cómo me pone? ¿Cómo me pone? ¡Ay! La sangre me hierve. Voy para abajo a desquitarme con los que no tienen la culpa. ¡Ayuda! 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 ¡No te... ¡Ah! Si lo matabas. Si lo matabas. Si lo matabas. Doble surf ahí y lo matas. ¿Qué lo representa mi canal? A mí me representa un gato por un pan. A mí un dragón. Es mi ícono del canal. Me gustan mucho los dragones. O estoy llevando uno actualmente. Diría aquí un dragón. Ingeniero. O sea, soy un ingeniero. Eso también me representa. Jugar juegos baratos o free to play. Muy buenos. Indies. Los indies son parte importante de mi canal. Está bien. No pasa nada. Perdimos la prioridad de abajo. Se van a hacer el objetivo abajo. Tendríamos que hacer el de arriba. Qué asco que me haya podido agarrar el buzz wall. Qué perra. Cómo me da coraje. Ya están subiendo prácticamente. Ya están aquí. Venga. Vamos a pelear. Vamos a pelear. No mames que me vas a dar el... Cómo me zurra las bolas cuando le sale todo bien a los enemigos. Y sin querer aparte. Qué más flash. Qué más flash el machán. Qué más flash. No te salvas. Me metí yo solo, men. Me metí yo solo. No tuve que haber hecho eso. Ah, qué pena. ¿Son pre-made otra vez o por qué van tan juntitas de la mano? Voy a ir abajo a intentar farmear y que no metan puntos. Pero es que de nuevo, si pelean va a haber problemas aquí. Es otro juego totalmente diferente cuando juegas enojado. ¿Se fue? Men, ¿por qué te vas? No entiendo. ¿Por qué me flasheas de esa forma? ¿Por qué me flasheas? Estaban pegándome a mí. Ya estamos quebrados del mental, men. Se fue y me estaba pegando a mí. Pensé que me iba a ayudar ahí. Si no, no me aviento. Te lo juro, no me aviento. De saber que quería huir y no pelear, no me quedo a pegarme. No. Ah, su madre. Daño en ráfaga, men. Voy, 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 voy. No tengo para seguirla, men. No la sigan, no la sigan. Dejen que se meta. La Gardebor, vamos por la Gardebor, vamos por la Gardebor. Me metió el mal de ojo, no puedo, no puedo pelear. ¡A por todas! No tengo ni siquiera ya el daño para matarlos. No mames que nos meten en la base del medio. Por lo menos tengo ulti, tengo todo para la pelea final. ¿Puede salir bien? Puede. Debería. No importa que se hagan eso. Van a venir por abajo, van a venir por abajo. Van a venir por abajo, que no te maten, que no te maten. Ojo con el Buswold. Si se muere Buswold, tenemos media partida, eh. Buena, 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 buena. Sobre el Buswold, sobre el Buswold. Buena. Voy para allá. Voy para allá. Buena. De una, de una, de una, de una, de una. A fuego, a fuego, a fuego, a fuego. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Merecíamos ganar esto, te lo juro. No lo queríamos, lo merecíamos. ¡Ayúdame, ayúdame primero! ¡Ayúdame! ¡No, por favor! ¡Gracias! Puedo, 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 puedo. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Por favor, déjame meter mis puntos, por favor, amor mío! Me vale madre, me vale, me vale, me vale verga, me vale verga. Metí los puntos, metí los puntos, estoy feliz. Me da igual, me da completamente igual. ¡Mátenme! ¿Ves este culo? ¿Este culo que tengo yo? Es tuyo, te lo regalo. Metí los 50 puntos, es lo que importa. No vale nada mi culo. Valen los 50 puntos que acabo de meter. Me vale, me vale. Culo regalado si quieres, me da igual. Los 50 puntos nadie me los quita. ¡Gracias! Si no fueron 50, fueron 100. Porque están duplicados. ¡Tiempo! Merecíamos ganar esta partida, men. Es que la merecíamos. La anterior fue un asco de partida. Merecíamos ganar esta. Merecíamos ganar esta partida. Te lo juro. ¡Qué asco! ¡Qué asco, men! ¡Victoria! ¡Ay, mi madre! ¡Oh! Descansa mi ser, te lo juro. ¡Descanso! Mira, vino bien, vino bien a hacer una partida más. ¡Ay, mi madre! No podía yo, te lo juro. ¡Joder! ¡Joder! Esta sí es una buena forma de despedir el directo. La madre que me parió. ¡Wow! Partidaza. Esta la vamos a subir al canal de YouTube, ¿eh? Veníamos de un asco. ¿Lo logré? Veníamos de un asco de partida. Estaba tilteadísimo. Estaba que la sangre me hervía más que un microondas a toda la potencia, men. Estaba. Y se logró. Se logró. ¡Cojones! ¡Qué bien me lo pasé en esta última partida! ¡Tenso! ¡Pero hasta decir basta! ¡Tenso, tenso! ¡Ah! Sí, tenían demasiado CC. ¡Demasiado CC! Una vez más, Buswell. Estoy de acuerdo. ¡Ah, su madre! ¡Qué asco! Pero al final se logró. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. ¡Qué partida más asquerosa la anterior a esta! Y cómo nos redimimos una vez más, ¿eh? ¡Una vez más! ¡Una de tantas! El equipo Cacerola haciendo de las suyas. ¡Joder! ¡Joder! La triple al final. Fue cuadra. Fue una cuadra. No me pude hacer el penta. Yo tenía que mover las caderas como Shakira para esquivar. Pero bueno. Maravilloso. Vamos a dejar por aquí el directo. Espero se lo hayan pasado bonito. Ya saben que todos, 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 todos pueden jugar. El hecho de que el lobby esté lleno y lo vean lleno no significa que no me puedan decir ¡Ey! Me apetece y tal. Y con mucho gusto reroleamos el lobby. En este caso no lo pidió nadie y dije, bueno, vamos a dar chance a los que ya están dentro. Y me lo pasé bastante bien. La verdad, si alguien quiere agregarme como amigo, ya sabe que aquí tiene mi código de amigo. Es ese que está ahí. XKYH7MF y mi nombre Sorens. Me puedes identificar con esa tarjeta. Nunca me la cambio. Y pues espero, 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 espero. Y joder, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Mucho Pokémon hasta el siguiente sábado. Probablemente, probablemente haya algún otro directo de Pokémon. Es que no sé. Ya voy a meter uno de Phobis entre semana. Y no sé si voy a tener otro día libre. Tengo tres series, son cinco días a la semana. Joder, hermano. Qué tensas las partidas y qué coraje lo del Metagross. Pero bueno, lo vamos a dejar por pasar porque al final nos redimimos. ¡Hala, pues! Ahora sí, creo que ya no tengo que esperar nada. ¿Me despido? Me despido. Me despido. Procedo a despedirme, ¿eh? Me despido. Ya no espero nada. Me despido. Bueno, me despido. Que tengan una excelente noche. Espero se la hayan pasado bonito. Y nos vemos el día de mañana con más y mejor. Cuídense. Bonita noche. Chao, chao. La Unc2 se dice que juegue Pokémon Unite de Sian. Que me iba a divertir de Sian. Nan me tiembla el ojo del coraje. Día, Tim. Vamos a editar. Gracias.